Lo primero que hacemos es alimentar a la levadura. Azúcar, cucharada de harina y un poquito de agua. Voy a dejarla acá un poquito. Ojo, que ahora voy a preparar la masa y para eso voy a agregar harina. Voy a espolvorear la sal alrededor. Aceite de oliva y agrego entonces acá en el centro la levadura. Voy a agregar acá agua tibia para raspar todo el resto de levadura que pueda quedar en este bowl. Amasar. Unos 10 minutos amasando. La vamos a poner en un bowl y la vamos a dejar reposar. Perfecto. A asar vegetales. Vamos a agregar abundante de oliva. Vamos a agregar cebollita. En una asadera, pimientos, cebollita, brócoli. Vamos con el oliva. Ramitas de romero. Sal gruesa. Pimienta. Y nos vamos al oliva. Se me olvidó el zapallo. Vamos a hacer pollo barbillo. Lo vamos a cortar en cubitos. Sartén caliente. Aceite de oliva. Mientras tanto tengo acá aceitunas y jamón crudo. Voy a cortar en tiritas y lo voy a mezclar con las aceitunas levemente picadas. Con el pollito dorado que le voy a agregar un poco de orégano. De merguén para que pique. Voy con la salsa barbecue. Pollo listo. Vamos a armar las pizzas y atención. Tengo acá mi masa. Salsa de tomate. Venga el queso. Pollito barbecue. Vamos a agregarle choclo. Orégano. Sal gruesa. Pimienta. Oliva. Queso de cabra para la segunda. Vegetales. Un poquito de maldad. Sal gruesa. Oliva. ¡A ducha la lora! Pizza de vegetales. Con su hojita verde. Debería haberle puesto el vinagre primero, pero ya, 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 ya. ¡Adiós! 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 ¡Gracias!